Joel, no porque una pituca te haya roto el corazón, las vas a meter a todas en el mismo saco. Hay de todo y pasa en todas las clases sociales. A mí la pituca no es sinónimo de mala gente. ¿O acaso me vas a decir que todas las personas humildes son buenas? ¿Sabes lo que más me saca roncha? Que sea mi propia familia la que te ha informado de mi vida amorosa. Hace días que no sé nada de ti, Coqui. ¿Me parece o me estás evitando? No, 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 no. Es que la plata que me diste se acabó. Y necesito más para conquistar al resto de la familia. No te burles de mí, Coqui. No quieras verme la cara de idiota. No, no jamás. La señorita Alessia se fue al cine con la señorita Macarena. Ninguna de las dos se dignó avisarme. Esto no es un hotel, Peter. Quizás pensaron que estaba descansando y no quisieron molestar. No, Peter. Hay formas. Alessia me la impuso su padre. A Macarena la invité yo. Después del asunto de la estafa. Merezco un poco de consideración. Estoy preocupada. Porque Julie va a trabajar en la casa de los Maldines. ¿Y cómo así? Bueno, Peter necesitaba una mano y pensó en ella. La paga es buena, pero... No me gusta que mi sobrina trabaje en esa casa. Mi familia ahora también es tu familia. Espero que lo sientas así. Claro que sí. ¿De qué otra forma podría ser? Bueno, es que se cayó a la piscina y yo pensé que se estaba ahogando. ¿Y tú qué tenías que estar mirándolo? ¿Ah? No has entendido nada, tú, ¿no? ¿Por qué no te quedas llorando? Ya, 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 ya. Está bien. No voy a llorar. Diego, quería pedirte un favor. Necesito que me ayudes a buscar trabajo. Después de la estafa, como curadora de arte, mi prestigio se fue al tacho. Mira, no me compliques la vida, Maca. Tú sabes que yo no tengo contactos en el mundo del arte. ¿Más café, madame? No, gracias, Peter. ¿Y qué pasaría si conseguimos algo en la corporación? En la corporación, por favor. Macarena estaría más perdida que Adán en el Día de la Madre. Creo que vas a tener que repartir tu currículum, hermanita. Como cualquier hija de vecino. Muchas gracias, Diego. La verdad es que no esperaba menos de ti. Mi permiso. Yo sé lo que hago. Eres muy duro, familia. Bueno, ya es hora de que mi hermanita empiece a vivir en el mundo real. Más café, me sirigo. Te voy. No es que me moleste buscar trabajo como cualquier persona. Es la forma en la que Diego me hace sentir. Para él siempre soy la inútil, la locada, la volada. Y claro, él es el exitoso, el capo, el famoso. Hace lo mismo conmigo. Y todo el tiempo me está comparando con mi hermano. Ay, Ale, perdón. Yo estoy rajando de él y me olvido que es tu papá. Ay, no. Normal. Mira, lo conozco bien. Y obvio, no nos llevamos. Pero al menos me ignora y no se mete conmigo. En cambio, con mi mamá nos peleamos todo el día. Por eso estoy mejor aquí. Me da mucha pena escuchar eso. No pasa nada. ¿Y ya actualizaste? ¿Tú se ve? Si quieres te ayudo. Ay, sí, por favor. Tengo que orientarlo a cualquier otra cosa que no sea arte. Apúrense que se les hace tarde. Uy, esa torreja se ve buena. Gracias, mi amor. Tengo que abrir la bodeguita temprano para que los vecinos se acostumbren, pues. ¿Qué? ¿Los estirados están comprando en su bodega, don Gil? Los estirados, no. Pero sus empleaditos. Y empleaditas, sí. Ay, hoy es mi primer día de trabajo. Buena. ¿Qué trabajo? Buenos días con todos. Julie. ¿Ya estás lista? ¿Sí? Ay, gracias por acompañarme a la corporación. Debo confesarte que fue con mi segunda. Diego, ¿en la oficina? ¿Estás loco? Ay, traviesita. No, no. Lo que pasa es que he encontrado el local perfecto para poner mi restaurante. ¡Por fin! Ay, no te creas, qué bueno. Sí, ese es el lugar. Termino la junta y vamos volando por ahí. Gracias, mi amor. Sí. Pero dale una oportunidad. 20 cocos, bien lo valen, ¿no crees? Ya, ya, ya. Perfecto, te los transfiero ahora mismo. Muchas gracias, Chalona. Chao. ¿Llegaron a tiempo al colegio? Sí, los chicos nos jalaron. Oye, Teresa, estuve hablando con un amigo y está necesitando modelos para su catálogo de ropa femenina. Ay, me encanta. Es que ya veo mi gigantografía. Yo en plena Javier Prado paralizando el tráfico o en otras circunstancias ocasionando un choque en la vía expresa, en el sur. Ah, no, me encanta. ¿A qué centro comercial tengo que ir? Al centro comercial El Conde en Gamarra City. Mañana mismo. Mira, aquí te dejo la dirección y ahora me voy a trabajar. Nos vemos. ¿Ya? Bueno, primero hacemos patria, luego la internacionalización. Es grande la casa, ¿verdad? Es muy linda. Sí. Más lujosa que la casa de las señoras Mackenzie. Mada tiene buen gusto y además es buena persona. Lo sé, señor Peter. Yo estoy conociendo a mi familia y lo exagerados que pueden ser. Tú llega temprano, haz lo que se te indica y no tendrás ningún problema. Sí, señor. Bueno, sigue nomás. Ahí está. Mi sobrinita está bien. Se le ve tranquila. Vieja, ¿qué haces, ah? ¡No me digas, vieja! No, no, Jimmy, eso no está bien. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. No, no, no. No, no. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Ups, me vio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Un ovni! ¡Un ovni! ¡Ahí hay un ovni! ¡Imbécil! ¡Un ovni! ¡Ahí hay un ovni!